hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego, estamos continuando la historia del prólogo, nos habíamos encontrado en la nueva escuela y nos dieron nuestros informes regreso último, reanimación ultimate volvió a pasar exactamente lo mismo que pasó al principio, no teníamos nuestros talentos qué extraño salí del locker con un poco de jaqueca pero en cuanto lo hice me caí en el piso ah, ni siquiera me pude preparar el impacto que pasó por mi cabeza exactamente lo mismo que pasó antes, solamente que ahora ya tengo mi uniforme y mi talento tal vez pero gracias a ese dolor, pasé desde mareado a molesto generalmente rápido ah, dónde estoy, qué es este lugar, me moví la cabeza o la frente, sí, esto definitivamente va a dejar un golpe o un chipote es exactamente lo mismo que pasó hace un momento, eh, miré alrededor un salón, es un salón, pero no lo reconozco, dónde estoy, qué estoy haciendo aquí ojo, esto es un sueño, me tengo que pinchar, me pinché el cachete ah, pero todo lo hizo, lo único que hizo fue que me doliera mi cabeza en dos lugares, en lugar de solo uno, exactamente el mismo diálogo oh, espera un segundo, déjame pensar, calmarme para hacer las cosas fue un día como estaba, empecé a tratar de decorar cómo es que termina aquí pero no importaba qué tan rápido o qué tan fuerte lo intentaba eh, al final no pude golpe ah de repente el locker al lado del mío empezó a moverse, a moverse haciendo todo tipo de sonidos eh, cuando me volteé, eh, con un poco de miedo, la puerta encerrada se empezó a abrir y hace exactamente lo mismo, ahora ya tienen el uniforme un chico salió ah un chico normal, vestido en uniforme, de hecho, podría ser un estudiante preparatorio también eh, me miró presionado cuando, ah, me miró su cabeza hacia arriba ah, ah, ah qué molesto, qué grosero, no te, no, 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 no te enojes, eh, con, como, conmigo si, como es parecer un monstruo ah ah, lo siento eh, lo siento, ok, no tienes la idea de qué está pasando sí, pero toda la razón, que necesitamos quedarnos calmados oh, hipnopía número uno, por Eric Satie sí, trata de imaginarte la melodía tan triste que llena tu cabeza y libera tu corazón ¿Verdad? entonces, no es lo mismo ah están los monocrups levántense, y ande power signs ah ah un oso de peluche no, es un monstruo, no puedes enojarte de esta manera ah no creo que está hablando de ti eso es muy malo, ustedes los humanos son monstruos reales, no no los monstruos de hecho, si somos monstruos, entonces, eh, somos monstruos muy bonitos ah, estoy de acuerdo, estoy, eh, agradezco haber nacido con estos looks, o con esta forma de darme definitivamente ganaré, me ganaré el lotería genética ah ¿qué son estos? ¿con qué están hablando? ¿no son animales de peluche? eh son no somos monocitos somos animales de peluche ah monotips o mononillo estás haciendo tus líneas al revés no somos animales de peluche somos los monocitos, entonces oh esto es peor ahora ah, moncillos ah ¿has escuchado de nosotros? no, por supuesto que no nunca he visto animales de peluche que hablen y caminen en el momento que dije eso los moncillos empezaron a mirarse unos a otros sí, funcionó ah estuve preocupado por un segundo eh ¿preocupado por qué? no entiendo ¿qué está pasando? ah ahora es hora de que empecemos con los problemas uno a uno ah eres muy eh ayudado nos permites ayudarnos mucho monotor eh es como un niño de sexto grado ayudándome al quinto grado lo que significa que deberemos ayudar nuestras o aumentar nuestras expectativas de manera o sea eh ¿cuál era la pregunta? yo tengo muchas preguntas pero por iniciar ¿dónde estamos? esto parece una escuela ok este lugar se llama la Academia Última para Juveniles cuando notamos la Academia Última para Juveniles la Academia Última nunca he escuchado de una escuela como esta por supuesto que no han escuchado esta escuela fue hecha para ustedes 16 cretinos ¿16? sí hay 16 Última en esta escuela ¿Ultima? saben lo que son los Última, ¿cierto? el gobierno los busca, los sondea en este programa que se llama la iniciativa Última Última significa de manera general que son prodigiosos en un talento particular básicamente la iniciativa Última existe únicamente para conservar el talento a través del país los estudiantes más prometedores son elegidos para recibir todo tipo de entregas como cuotas de escuelas gratuitas privilegios en votar elegibilidad para correr buscar un puesto público incluso les dan dinero de proyectos también los estudiantes escogidos en la iniciativa Última se conocen como Últimas sí, los estudiantes harían cualquier cosa para tener el honor de ser escogidos como Últimas no necesito una explicación y de hecho ya lo sé porque yo soy el Última eso significa que necesitas recordarlo esta vez entonces no lo vayas a olvidar de ninguna manera sí, olvidar que tienes un talento Última es un desperdicio ¿qué quieres decir con olvidar? cállate deja de hacer los unidos y inicia de momento en este momento ¿iniciar con qué? ¿eh? ¿por qué? el jugador de esta academia por supuesto ¿saben? debemos introducirlos deberán introducirse a los otros Últimas porque ustedes van a hacer la actividad que tenemos para ustedes juntos después ¡increíble! esto es todo lo que da entonces nos vemos hasta luego farewell pero conocidos ah, y se fueron pero todavía tengo muchas preguntas esto no es un sueño, ¿cierto? no, pero me gustaría que fuera de cualquier forma necesitamos encontrar una de cualquier forma de pasarle ¿sí? porque hay 16 Últimates estudiantes Últimates aquí significa que él es uno de ellos ¿eres un estudiante Últimate también? sí, bueno, entonces soy Soy Suichi Saihara me llaman el Detectivo Últimate o el mejor Detectivo pero pero Soy Suichi Saihara Ultimate Detectivo ¿eres un Detectivo? eso es genial oh no, no tengo las credenciales para llamarme un Detectivo aún solo me pude resolver un caso que me encontré ahora la gente me llama así no muchas personas pueden solamente resolver un caso debería estar más emocionado por ella oh sí soy Soy Kaede Akamatsu soy la pianista Últimate me gusta en conocer le voy a grabar soy Pianist ¿Ultimate Pianista? bueno nadie me llama la pianista Últimate usualmente solamente me llaman la local piano desde que era pequeña jugaba con piano o tocaba el piano cuando me aburría así está la loca había ocasiones en que cuando tocaba el piano que incluso me olvidaba comer o dormir eventualmente gané trofeos de conciertos y la gente me empezó a 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 en este momento porque todo el mundo está aquí fuimos secuestrados si es así entonces alguna organización debe estar tratando de secuestrar a todos los ultimates por cierto no lo recuerdan que no lo recuerdas estoy dando de recordarlo pero no puedo recorrerlo por más que intento no tengo ninguna idea de cómo llegué aquí cuando me desperté estaba en ese bloque y no sé cómo llegué aquí es como si la memoria de se haya salido de mi cabeza o se haya caído de mi cabeza no yo también no puedo recordar nada a pesar de que estoy tratando muy fuerte en recordar ah ah estás bien qué ocurre ah estoy bien tengo un dolor de cabeza es todo no puede ser coincidencia que ambos no recordemos qué nos pasó probablemente no es nada de que puedo compararse probablemente no es un problema estamos confundidos solamente necesitamos relajarnos e imaginemos las que nos tienen de morirse a ver eso es música no sé que no tengo mucha información la música oh es una lástima cuando salgamos de aquí te la compartiré pero primero buscamos alguna forma de salir si hay otros últimos estos últimos aquí deberíamos hablar con ellos también por lo menos uno de ellos tiene que salir adelante sí es buena idea eh ok perfecto dónde está 3-7 el cuarto me imagino que ya 2-7 el cuarto 3-7 el cuarto a pesar de que es un pasillo hay muchas plantas creciendo cerca de aquí y el aire está pesado fácilmente pesado está pensando en recordar tus miedos y calmar tu vida a toda su edad pero esto es una escuela ¿cierto? ¿Qué clase de escuela hace que te hacen secos? ¿Qué pasa? Solamente me sentí Sentí algo en el Bolsillo de mi uniforme Y cuando miré Encontré esto, es una casa de Es una clase de Mi tableta de computadora Ok, yo también tengo uno Sabía que por alguna razón Mi mazila se sentía pesada La palabra monopad está escrita ¿Cuándo puse esto en mi mochila? Mi nombre está Apareció cuando la aprendí Es como un cuaderno de estudiante No sé para qué se puede usar Pero creo que nos llevamos No, no creo que nos llevamos Mantengamosla por ahora Sí, estoy de acuerdo Eres un estudiante de última, ¿cierto? ¿Podemos hablar? ¿No me escuchó? ¡Hola! ¿Eh? ¿Aún no me puede escuchar? Tal vez es un manequín detallado No, no creo que sea el caso Nunca sabes Volvimos a un, no sé, peluche Y mientras dije eso Moví su mejilla Y sentí su piel Consiguió abajo de mi uña Picándola no funciona Tal vez solamente es una muñeca Pero si es una muñeca Se parece muy real Pruébalo, Suichi Pícala, pícala Ah, no, gracias Hazlo, es muy divertido Ah, cuando agarra su mano Para hacerlo, picarla En la otra novia Nunca pensé que sería Picada por ambos lados Es definitivamente poco esperado Ah, ya veo que no era un solo manequín Ya sabías Si sabías eso, ¿por qué me pediste que la picara? Porque no estaba respondiendo Ah, no pensé o no pensaba Hacerles un sueño Solamente me quedé pensando Eh, pensé que si los ignoraba Se irían de otra novia ¿Estamos ignorándolos? ¿No es un poco Eh, grosero? Sí, pero no es raro Forzar a alguien A hablarte cuando no quieres Pero está bien Ya quiero hablar Ahora hablemos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Mi episodio favorito de Boramón Es el número que me presenté En el que aparecen las cámaras de seguridad Y el clara de tiro Eh, antes que hablemos de eso ¿Puedo decirnos tu nombre? Oh Mi nombre es Dimoki Shirodani I'm the ultimate cosplayer Mi nombre es Tsugimi Shirodani Soy la ultimate cosplayer No está interesante Oh, entonces eres una cosplayer ¿Estás sorprendido? Eh, me dice mucho eso Y ser muy sincera Eh, bueno Hace sentido Tienes esta Aura extraña Hasta sexy Alrededor Tal vez es porque Tienes personas Moviéndose alrededor De todas tus curvas En tan día a día Ok, de Tal vez es como un Viejo muy decreto Normalmente no me gusta Que las personas Me miren de esa forma Solamente me gusta Hacer cosplay Estoy de acuerdo Si Otras personas Se visten Como yo Pero Recientemente Muchos cosplayers Están Están pensando más en ellos Que en sus personajes Me gustaría Vestir mis atuendos Yo misma Con amor Quedárselos a la gente En lugar de dárselos a la gente Es como así No, eres muy intensa Me hace feliz cuando Muestro a la persona Los Los Sabes que hago Y eres por A la gente Que me da Sponsors O la que me dan Mucho ¿Qué me da Sponsors? Puedo ser materiales Que son Muy caros Ah, entonces Por eso eres La última En cosplayers Es algo que tendrías Sponsors No es un gran problema Las personas Solamente se ponen Alrededor de mí Como si fuera un panda En el zoológico Ah, es muy Es impresionante Es una seguridad Entonces Está bien que le pregunte Está bien que te pregunte Algo También Antes viste que O estabas pensando Cerca de algo ¿Qué era? Sí Necesitamos preguntarle eso Buen trabajo Switch Esa estatua Del dragón de bronce Ahí Es solamente Es muy curioso ¿No? Parece que Está flotando ¿No? No se ve Muy fuera de lugar Ahora que lo mencionas Tienes razón Se ve El dragón molesta Se me hace raro Eso es una escuela ¿Cierto? Pero todo lo que está aquí Es muy raro ¿No? Hay árboles Y pasto Creciendo a los alrededores No puedo encontrar Ninguna salida Y parece que Estamos la única Personas aquí Vamos a estar bien Vamos a poder salir Caiden ¿Qué pasa? Ese Vista Miedosa Que ahí Tiene su cara Es un poco Interesante ¿Otra vez? Solo no te estoy Lleando No es ningún problema Bueno Nuestra situación presente Es nuestro Nuestro problema Una vez que Terminemos Estaremos bien Y felices Ok Bueno Eres muy Intimista Bueno Las personas Dicen que soy Muy relajada Preocuparnos No te llevará A ningún Nada ¿Sabes? Es mejor que Solamente Estás relajada Bueno Creo que está bien Ser toda deprimida No validarla Bueno Bueno Entendemos Ajustar Una fórmula Sábil Ok Estato de dragón ¿Qué es esto? Parece que es Un estatuto de dragón Pero ¿Por qué hay Un estatuto de dragón En el pasillo de la escuela? No tengo la mayoría Tal vez parte De la colección De arte oficial De la escuela No tengo la mayoría Espera un minuto ¿Este es el cuarto de música? Está cerrado Ah No va a abrir Pero el cuarto parece Que está hecho para mí Feliz Están aquí Ah ¿Qué creen que es este lugar? Ok ¿Cómo ven este lugar? Parece Vean mucho la escritura Que tenemos Parece Un lugar para Huevos De pollo Eh ¿No es el Laboratorio de Investigación Ultimate? ¿Qué demonios? ¿Por qué les dirías Oseo? Porque estamos Estamos Tentando hacerle Todo dramático Oh Ya veo Lo siento ¿Qué es el Laboratorio de Investigación Ultimate? Queremos Queremos que ustedes Chicos Aumenten sus talentos Ultimate Por lo tanto Pusimos estos Cuartos Para ustedes Este es el Laboratorio del Pianista Ultimate Pero Pusimos laboratorios Para los otros Ultimate Algunos de ellos Están escondidos Por cierto La razón Por que este Laboratorio de Investigación Está cerrado Es Es Porque todavía Lo estamos Poniendo En marcha Disculpen Pero Nos opurremos Para tener Disculpen Simplemente Apúrense Y vaya Ahí está Es buen aviso Y todo Pero No quieren decir Esperen Más Ah Monokí es Un tonto Eh ¿Qué estás Pediéndote? Te molestaré Todo Y molestaré A Monokí Tienen que ser Conmemor Están Mordón Ok Parece que es el Cuarto de Música Pero creo que es Un laboratorio Ultimate No crees que Haya mucho Bueno Crees que haya Cuartos como este Para todos Me pregunto Acerca Tal vez Pensé que este Era el cuarto de Música De verdad Quiere tocar el piano Pero Puedo tocar el piano Lo más que necesite Cuando escapa De este lugar También los secuestraron Ustedes Ah Ambos se ven bien Eso es bueno La situación Podría ser mejor Si me paro Si totalmente Ah Deja preguntarle a Salvo ¿Recuerdan cómo Recuerdan aquí Si nos preguntas No quiere decir Que no sabes Tampoco Verdad No Estamos en esa forma Entonces No recuerden nada Quiere decir Que es igual Para todos ¿Todos? Le pregunté a los otros Todos me dijeron Que no recuerdan Entonces Los unidad de recuerdo Bueno Tenemos amnesia O algo por el estilo Si pero eso no es normal Todo el mundo tiene amnesia Bueno Entonces Estamos en una situación Muy abnormal ¿Qué? Espera Amnesia es Llevarlo muy lejos Probablemente Solamente estamos confundidos Me imagino que todos Recordemos eventualmente O puede ser Hipnosis de grupos Tal vez la vaga de cerebro En cualquier caso Quiero pensar O espero que todos Recordemos pronto De cualquier forma Seré El Abandonado El abandonado ¿Qué quieres decir? ¿Hacierles la verdad? No puedo Bueno ¿Cómo llegué aquí? No sé lo que como Que no recuerdo También olvidé Mi propio talento Estoy en problemas Sé que debió haber sido Algún tipo de ultimate Solamente no recuerdo ¿Es cierto eso? Por supuesto Pero Aún así No Los culpos no crean Nunca les dije mi nombre ¿Cierto? No No es eso De hecho ya se los dije Pero luego olvidé Que ya les dije ¿Cierto? No No me has dicho Tu nombre Mi nombre es Rantaro Mami No puedo recolgar Mi talento Ultima Pero les prometo Que no soy Una buena persona Justo para los años Rantaro Mami Ultimate Algo Para alguien que no se recuerda De su talento No parece estar mostrado De su talento Pues nada Que de verdad No esté preocupado Por el hecho De que no te recordar ¿No? ¿Sabes? De verdad estoy buscando Encontrar Cuál es mi talento De acuerdo De forma Si nos podemos llevar bien Estaría genial Si nos podemos llevar bien No voy a ningún lado En el video Ok Para eso Nos vamos a escalar pronto ¿De verdad crees que Va a ser tan fácil? ¿Qué quiere decir? Nada Solamente sin pesimitar No se fue contra ella Ok Pensé que sería Un chico muy Relajado para hablar Pero no tengo Ninguna idea De que está Pasando por cabeza En este momento Ok Ah demonios ¿Dónde demonios están? Vemos a una chica Muy imprecedente Moviendo todos los anateles Con muchos químicos ¿Qué estás buscando? Eh No te me acerques Lo caja Literalmente Yo te acabo de conocer Y ya me llamaste loca Hey Hey Disculpamos por haberte Suprimido Pero no deberías A ver la callaza Hey Hey Tú pedazo de ¿Estás viendo mis ¿Qué? Me gusta Todo lo que quieras Un chico como tú Solamente puede soñar Estar alguien conmigo Estar alguien conmigo Ok Date una buena Vida Taco de ojo No me estaba No me estaba Viendo Mis ojos Solamente pasaron Por ahí Mis ojos Solamente pasaron Por ahí O Mi mano Solamente Me tocó Puedo identificar Puedo identificar Pervertidos A la vista Y tú eres Definitivamente Un pervertido ¿Por qué puedes Ese gorro? ¿Para esconder Tus ojos Eresivos? ¿Por qué puedes Esos pantalones? ¿Cierto? Es para esconder Tu Cosa Todo el mundo Viste pantalones ¿No? No Todo el mundo Y solamente Los pervertidos Ah Todo el mundo Sabe que los pervertidos Son los únicos Que visten Con O gorras Para eso Déjame solo Puedo vestir Un sombrero O una gorra Si quiero ¿Qué demonios? Estás enojando conmigo ¿Por qué Estás enojando conmigo? Dile al mundo Que Lo sientes Si Me amores A perder mi motivación La pérdida será Sentir alrededor De todo el mundo Ey Tu lengua de vulgar No es necesario ¿Quién eres? Ey ¿En serio? ¿No sabes quién soy? Soy la fascinante Y genial Persona O chica Que por su buena apariencia Y sombrero de oro Súpera Seré bromeo Pasará los sonidos De la historia Soy la única La original La legionaria Invertora Ultimate Mio Grima Nunca he escuchado ¿Qué tipo de cosas inventas? Creo que cualquier cosa Cualquier forma Dispositivos Una Que te permitirá Escribir cuando duermes Leer cuando duermes Algunos que te dejan A comer Mientras duermes ¿Y por qué todo Tiene que ver con dormir? Me inspiró Después de que Realicé cuánto tiempo La gente Disprisa lo menos Sin embargo Esta vez Inventé Estos lentes de contacto Como un truco Como un chiste Espera ¿En serio? ¿Esa es tu invención? Algunos de mis estudiantes Los usan Ah Tus amigos Son como Suenan como Totalmente Plebs La invención Esa invención No fue nada No sé No te sé más productivo Mientras duermes Entonces Fue un fracaso Solo Como ustedes dos Firmé Los patentes Los derechos de patente Con una compañía Y nunca lo miré Nunca miré atrás Pero es un desperdicio Es una mejor forma Que hacer O tus inventos De hacer cosas Mientras duermes Por cierto ¿Qué estabas buscando antes? Buscaras O sonomas demasiado Desesperar para que nadie ¿Eres tonta? En una situación como esta Tengo que encontrar medicamentos ¿Medicina? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Suerte es porque quiero ¿Volvíme loca? Sí Solo quiero liberar mi mente Y olvidar toda esta situación Arriba ¿Qué? No puedo usar drogas Para ponerte así Definitivamente Medicinas Para ponerte así Definitivamente No deberías usarlo ¿Qué demonios? Mi ingeniería no puede ser Limitada por la Por la qué? Conocimiento de las masas Además Este lugar probablemente No tiene Ninguna forma No tiene de ninguna manera Cosas que necesito Para ponerme bien O sentirme bien Entonces estamos bien Van a dejar de sentirse A lo mejor Es como yo Dicen que está bien Hay una pequeña línea Entre los géneros Y la locura Pero definitivamente Está más foco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que vamos a cortar aquí Porque ya estamos Estacándonos A una buena parte De tiempo Entonces voy a Vamos a terminar Aquí esta canción Y continuamos En la próxima entrega ¿Vale? Cuídense mucho Hasta luego